Bueno, una noticia que en medio de todo era de esperarse. La marihuana sigue siendo la sustancia ilícita más requerida por los universitarios en nuestro país, según un estudio presentado por De Vida. Su presidenta Carmen Macías manifestó que se está trabajando en las regiones del país para revertir esta situación. El consumo de marihuana continúa en ascenso y se mantiene como la sustancia ilícita más requerida por la población universitaria del Perú. Esto según un estudio realizado por De Vida, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y la Unión Europea. Carmen Macías, presidente ejecutiva de De Vida, manifestó que se está trabajando en 21 regiones del país para revertir esta situación. Estamos trabajando con maestros, estamos trabajando con direcciones regionales, tanto de educación como salud. Porque lo que está como una de las recomendaciones es que hay que hacer prevención. Y cuando estamos hablando de universitarios, obviamente hay que hacerlo en la universidad, pero también antes. Este estudio se realizó en 10 universidades del país y demostró que la cocaína no es más la segunda sustancia ilegal demandada por los estudiantes universitarios. Su lugar ya fue tomada por otro tipo de drogas. Son drogas sintéticas en un 100% a lo que llamamos los cannabinoides sintéticos. O sea, son sustancias elaboradas completamente en laboratorio. Se prepara un líquido, el cual después, como un spray, se pone sobre cierto tipo de hierbas que no son marihuana. La marihuana muestra un consumo del 5,17%, los inhalables un 0,41%, la cocaína un 0,29%, los hongos y alucinógenos un 0,25% y el LSD un 0,18%. A pesar del constante aumento en la demanda de la marihuana, su consumo en Perú es bajo comparándolo con los demás países latinoamericanos. Sin embargo, este estudio demuestra una tendencia ascendente en el consumo de marihuana, que pasó de un 3,2% en el año 2009 a un 5,2% en el 2016. El estudio demuestra una tendencia ascendente en el consumo de marihuana.